Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día miércoles 3 de noviembre de 2021 están con nosotros las representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo a loto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer su sueño realidad jugando a loto revancha. Este año ya van tres ganadores. Conviértete en el próximo multimillonario con los 5.000 millones que te entrega balota y los 16.300 millones que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 3636, segunda balota, la número 1313, tercera balota, la número 1717, cuarta balota, la número 2121, quinta balota, la número 707, y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 101. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son... 404, 4343, 3939, 1212, 3535, y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1414. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Balota revancha, a un tiquete, detenerlo todo.